¡Esto es Esparta! ¡Muy buenas a todos y feliz navidad gente! Bienvenidos a este especial navideño reaccionando a memes random Y bueno, como veis he decorado toda mi habitación con cosas navideñas Le he puesto al saco de boxeo una falda hawaiana por algún motivo Le he puesto aquí una cinta de estas y un gorro navideño Lo veis ahí arriba, topísimo Las luces que ya tenía y un montón de mierdas que como están tan lejos No se ven Pero bueno, también hay bolas de navidad aquí, aquí y aquí Y también por aquí hay bolas de navidad Pero lo he dicho, es que están tan lejos que no se ven Pero antes de comenzar, un saludo para José Armando Que es un miembro del canal y que me ha pedido un saludo Y pues un saludo para ti, gente Si vosotros también queréis un saludo, lo único que tenéis que hacer es haceros miembros del canal Que está en el botón al lado de suscribirse Y poned en los comentarios, soy miembro del canal Quiero un mensaje, una saludación, una felicitación navideña Y yo pues lo hago, ¿vale? Solo tenéis que ser miembro del canal Así que vamos con esto ya Pone estreno, o sea, se acaba de estrenar O sea, ahora mismo, ahora mismo, ya se ha estrenado Y ya, pum, ya lo voy a ver Joder, espectacular Joder, un anuncio El otro día, el otro vídeo me dijiste Te quejas de los anuncios y tú también pones Es una broma Vale, vamos allá Uy, Dios mío Esta es la primera vez que hago un especial navideño Bueno, bueno Sí, sí, sí Con los reyes magos La pirotecnia, chicos La pirotecnia Wow, increíble La primera vez que lo hace Hoy quería abrirles mi corazón No, mentira Comencemos con los memes Si tu novio es chato No lo dejes ir Asegura tu duende para navideño No te burles porque soy muy sensible Que eso te mete una pata en el culo y te llega hasta el alma Genial Que hay un gato dentro y otro fuera peleándose Ala, ala, la mierda el pesebre Cuando empieza el intercambio Se pone interesante la cosa Feliz Navidad, gente Feliz Navidad Te amo, Alipares Te amo Pero no te vale lo que me haces Te amo, Alipares Te divertiste en la posada Peter, la comida no me supo a nada ¿Qué? Te llamo el corona Super F ¿Qué hace esta muchacha? Pon un cohete artificial en la mano Pero suéltalo Es que hay que ser imbécil En las historias Qué lindo es venir a cantarles por Navidad Bueno, gente ¿Qué sería un vídeo mío si no os canto una canción? Y estando en Navidad, ¿por qué no? Os canto una canción en Navidad, ¿no? Venga, vamos allá Qué canción Llegó la Navidad La familia alegre está Celebrando noche buena En paz del santo hogar Navidad, Navidad Tú que Navidad Hoy es día de alegría Y de felicidad ¡Hey! ¡Ey! Bueno, me disculpo por eso De antemano, ¿vale? Y seguimos con los bebés Cuando mi suegra se entera Que voy a llegar A la cena navideña Claro, ve Ahí voy, suégrita ¿Qué? ¡Uf! ¡Bua! ¡Que se me rompo Mi marri crismas! Ya están tronando cohetes Ya se siente El espíritu navideño Twitter, no son cohetes ¡Eres tu tío! 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 ¡No! Tío, no Esta escena, no Otra vez, no Creía que ya la había superado ¡Oh! Hay un montón de peña, ¿eh? No va a acabar bien esto ¿What? ¿Cómo ha pasado eso? ¡Ah! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Seguro que es la estrella de Belén Y no un meteorito Con este 2020 ¡No ha cesado! Cualquiera cosa Cualquier cosa es posible ¡No permitas que cinco materias retrobaras Arruinen tu espíritu navideño! ¿Qué? ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh! ¡Chúpalo! ¡Es un elfo! Esperé este día con ansias Espero que sea tu la nueva Playstation ¡No mames! Casi seguro que es la Playstation 5 ¡Arribita idiota! Cuando dicen que ya huele a Navidad ¡Uy! ¡Uy! Pero tú no sientes ningún olor Ni sabor Ni sabor Que tengo un montón de amigos Con coronavirus, ¿eh? ¡Dale! ¡Oh! Me ha dolido a mí, ¿eh? ¡Feliz Navidad y el mundo animal! Yo ahora mismo Dentro de media hora Una hora Tengo que ir a casa de mi suegra ¡Deseadme suerte! ¿Qué dices? ¿Qué dijiste, estúpido? Chicos, mi suegro me dijo Que me tiene un regalo navideño ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Huye de ahí! ¡Huye de ahí! ¡No puede ser nada bueno! ¡Sí, que me amo! El mejor regalo ¡Dios! ¿Este es tu ídolo? ¡El mío sí! Nadie Absolutamente nadie El profe de química Subió en estado ¡Feliz el fiesta! Con la tabla periódica ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué emoción! ¡El concurso se acabó! ¡Venme a decir hombre ¡Los 10 mil dólares! ¡Favorita! Yo el 24 Quiero presentarle Al muy sexual Al vigoroso Al señor ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pricolito! ¡Ay, qué mujeres se van a negar! ¡Oh! Como los memes estos Que han salido ahora de Tu mamá diciendo No te arregles tan pronto A las 5 de la mañana Y aparece ya ¡Buah, espectacular! Papá Noel ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué mal! Muchísima gente Me lo advirtió Supongo que era algo Que tenía que pasar Me acaban de asaltar En la calle Hace Hace unos minutos Ahora nos empezamos A envolver Con papel de regalo Los que fuimos Juguetes este año ¡Pfff! ¡La, la, dolor! ¡Dolor! ¡Que nada griso! ¡Nada griso! ¡Qué triste! ¡No! ¡Que es la... ¡Que es la vida! ¡No tendría que haberme besado! ¡Que las marinas parecen pequeñas! Te traje navideño Para impresionar A tus suegros ¡No existe! ¡Le colgan las bolas! ¡Increíble! La verdad Yo no sé qué hacer O sea, mi mamá me dice Tú no vas a salir así Para la calle Como un maldito loco O sea Mami Respeta el flow ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Hijo de tu puta madre! ¿Y Donald? ¿Y dónde está Donald? ¡Allí está! Usted está enfermo Capitán Donald Fui tu copa Luego de un shot De chocolatada ¡Oh, qué rico! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! 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 Cuando la escuchas decir Que le gustan Los arbolitos de Navidad ¡Ah! ¡Aguanta! ¡Tu mamá! ¿Qué dijiste sobre mi madre? Tu mamá leyendo tu carta A Santa ¡No mames! Ese cabrón Sí se pasa de lanza ¡Qué emoción! Ya falta fuego Para que llegue Santa A mi barrio ¡Ah! ¡No! 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 ¡No por Dios! ¡No Santa! ¡No Santa! ¡No te vayas! ¡Esto es Latinoamérica! ¡Hijo! ¿Dónde están las luchas del árbol? ¡Ay Dios! ¡No por Dios! ¡No hagáis eso! ¿A que no eh? ¿Me escuchas? ¡Qué pedo! Pues la verdad es que me ha gustado Ahora sí les abro mi corazón Un ratito nomás Un ratito Porque la última vez ¡Feliz Navidad gente! Por cierto ¡Una chica me hizo daño! Hicieron daño Pechito Hicieron daño ¡Cómo se acabe! Solo deseables una Feliz Navidad Papis y mamis Pasen la che Veré Y sobre todo ¡Feliz Navidad gente! ¡Feliz Navidad gente! Perdón ¡Feliz Navidad a todos! La pirotecnia a los aturdes Les hacen daño Cuídalos Cuídalos Pues nada más Sin más que decir ¡Feliz Navidad! Y próspero año nuevo Después se lanzan la chocolatada Peque que tengo sed Me ha dado sed ¡Hala! Te pulo leer la biblia ¡Oh! Super F por él Buena gente Pues Feliz Navidad a todo el mundo Espero que estéis bien Que lo estéis pasando bien En estas festividades Y que vayáis a topísimos No olvidéis suscribiros Que me haría mucha ilusión Y nos vemos mañana Con otro vídeo ¡Chao! 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 ¡Chao chichín! Te ha gustado eh ¡Chao! 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 Então por favor Gracias.